Oye baby, para ti estoy al cien No te preocupes, las cosas saldrán muy bien Olvida los problemas, no nos hacen bien Tenemos que decirles, get out of my way Oye baby, para ti estoy al cien No te preocupes, las cosas saldrán muy bien Olvida los problemas, no nos hacen bien Tenemos que decirles, get out of my way Sé que tenemos problemas y me envenenan Son esas frases hirientes que me queman Vale la pena, no, pero tal y como suena Si nos gusta el dolor es como cortarte las venas Hip hop mi lema, haciendo un tema me siento muy grande Porque no hay manera que tema, me hace sentir elegante Conociéndome el hip hop me hace importante Pero que decepción sabiendo que no lo compartes Si estoy envenenado, eres como mi antídoto Perdóname por todas las veces que fui muy tímido Eres mi punto débil, sabes mi punto crítico Voy formando halagos en frases que siempre dedico Me explico, no, me justifico de mis errores Lo admito, es que me basta con verte y me derrito Quiero tenerte cerca pa' que estés donde yo habito No te digo lo que quiero, te digo que necesito Oye baby para ti estoy al 100% No te preocupes, las cosas saldrán muy bien Olvida los problemas no nos hacen bien Tenemos que decirles, get out of my way Oye baby para ti estoy al 100% No te preocupes, las cosas saldrán muy bien Olvida los problemas no nos hacen bien Tenemos que decirles, get out of my way No sé si me gustas más y te molestas Pero eres tan hermosa aunque no me des la respuesta Estar hablando dos minutos y no me contestas Y terminar con la broma pa' que te pongas contenta Mi mente experimenta algo que no puede explicar Formas parte de mi vida y formas parte de mi hogar Cómo describirlo en una palabra banal Te digo lo que yo siento, se llama sinceridad Esto del rap no te gusta o no es interesante Pero para mí es mucho más que un desestresante Me ayudó en muchos problemas y conflictos de antes No las puedo dejar ni negar, son mis amantes Voy con pensamiento pleno, pensando en lo bueno Que si no te tengo, siento que me quemo No suena perfecto, pero si es ameno Si tú me acompletas, vas a sentirme lleno Oye baby para ti estoy al 100% No te preocupes, las cosas saldrán muy bien Olvida los problemas, no nos hacen bien Tenemos que decirles, get out of my way Oye baby para ti estoy al 100% No te preocupes, las cosas saldrán muy bien Olvida los problemas, no nos hacen bien Tenemos que decirles, get out of my way